Hola bros, ¿cómo andan? Como hoy vamos a jugar un simulador de vida, les voy a enseñar cómo nacen los bebés. Cuando mamá llama, quiere mucho a papá mono, estos se juntan y cabalgan hacia el atardecer. Y del atardecer vuelven con un pequeño regalo de Dios llamado bebé. Suscríbete a la Magma Boy. ¡Oye, oye, brothers! ¿Cómo andan? Yo me encuentro increíble porque hoy junto con los brothers de Twitch, ya les falta una limpiadita, ¿no? Vamos a probar por primera vez un simulador de 100 años de vida. Es algo que tal vez ya han visto en otros colores de contenido, porque es un juego que tengo entendido, está bastante viejo. Pero, como yo nunca lo he jugado, porque siempre llego tarde a todo, vamos a probarlo y ver hasta dónde llegamos tomando tal vez las mejores o peores decisiones del mundo. Suscríbete si te gustan estos videos y nos vemos en directo con los bros. Suscríbete a la Magma Boy y te llega un Jorge Prime. ¡Sí! Uno que hiciste a blanco, por favor. ¿Qué carajo es esto, amigo? ¿De qué va esta verga? A ver, yo soy hombre. Sí, me identifico como hombre, así que vamos a elegir hombre. Voy a ser pibe. ¿Cuál creen que soy yo? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El cuarto. Eh, sí, porque este, amigo, ¿de verdad soy ese? No jodas. Ok, seré... Color George no puede ser. ¡Ay, Dios mío! Le puse en modo difícil. ¿Cómo se llama? Es que literalmente soy yo, Magma Boy. Es que, amigo, soy yo. Literalmente soy yo, boludo. O sea... Mírame. Igual, hasta tiene los mismos ojitos. Ok, Magma Boy. Estás destinado a la grandeza, bro. Vamos allá. ¡Eso! Arrátate. Como el perro que eres. Qué asco me dan los bebés. Qué voz de boludo. Ok, ¿puedo elegir al papá o a la mamá? A ver, honestamente, mi papá me pegaba. Entonces, pues, ¿puedo elegir a mi mamá? Lo siento mucho, jefe. Ok, año dos. Ya está rápido. Tengo que hacer parkour. Ok, easy. No, amigo, me puede... ¿Por qué en un juego puede atropellar un coche a un bebé? ¿Qué es esto? Ya llegué, mamá. Aliméntame. Año tres. Eh, por fin me puse algo de ropa, amigo. Por fin algo de decencia. Ok, bebé. Agarro un power up. Me convierto en blanco. Sigo siendo igual. Puta madre. Ok, acá hay dos caminos. ¿Qué hago a los cinco años? Hora de lonche. Ok. Ok, tengo que elegir qué voy a comer. Invitarla a almorzar, comer solo. A ver. A los cinco años. ¿En qué estás? ¿En primaria? Tengo cinco años. ¿Por qué parezco de diez? Voy a comer solo. Además, ¿en qué es? Corea. Invitarla a almorzar. ¿Quieres comer conmigo? Eh, maruchan, maruchan, otaku. ¡Esa! ¿Por qué estoy comiendo cigarros? Vamos, amigo, vamos. Socializando. Lo que no hice en mi vida real. Odio mi vida. Odio mi... ¡Eh! ¡Eh! ¡Quita el editor! ¡Tapa, editor! Nueve años. A ver. Día de muertos, de brujas. Me puedo disfazar de uno de estos dos. O banano o payaso. De payaso ya estoy disfrutado, desfrazado todo el año. Vamos a ir de banana. ¡God! ¡Está podrida porque está ne... ¡Woo! ¡Fachero! Soy el alma de la fiesta, chicos. ¿Qué les puedo decir? 12 años. ¡Eso! ¡Rectifícate! Ve con Dios. La paz mundial. Dios no existe. ¡Ah, la ovega! La paz mundial. ¡Oh! ¡Yeah! Soy el elegido. Para tener un millón de suscriptores en mi canal principal, por favor no suscríbanse. ¡13 años! Ay, no. Dije... ¡Hola! Es mi primer día de clase. Estoy a estudiar con nervioso. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Lucha! Sigue caminando. Bros. En la vida no hay enemigos. Uno tiene que saber que hay personas malas en este mundo. Y tiene que ignorarlas. Pero como es la primera vez que estoy en esta escuela, tengo que imponer dominio. ¡A ver si soy muy macho tipo de tu puta madre! ¡Toma, puso! A ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué? ¿La profa nada más se va a quedar mirando? ¡Toma! No me aguantaste ni dos golpes, ¿eh, bro? ¿Qué es? ¿Quién es su papi? ¿Quién es su papi? Quítense. Voy a aceptar la clase. ¡Me fui con la... ¿Qué? A la japonesa le gustan los chicos malos, amigo. ¿Qué onda? 14. ¿Qué? ¡Oh, la madre! Amigo, ¿Magmaboy dio su primer beso a los 14? Yo lo di a los 18. No, a los 17. ¡Qué virgen que soy! ¡Eso es, Magmaboy! ¡Tú puedes! Sé todo lo que no fui yo. ¿Qué? ¿Qué pasa, Magmaboy? ¿Estás bien? Ir al colegio o se ahorita hace las clases. Amigo, hay que ser una persona estudiosa. Yo voy a ir al colegio porque las clases son importantes. ¿Y por qué está mi chica? ¡Vámonos a chambear! 16 años. Ya casi cumplo 18, amigo. ¿Y por qué de una vuelta? O sea, no puedo avanzar de año si no me salto las clases. No, pero sí, una verga. Ok, soy un chico malo. Y a mi chica le gustan los chicos malos, ok. ¿Estos quiénes son? ¿Tus amiguitos? ¿A dónde vamos, amigo? No, nos vamos a perder en el bosque. Ok, 16. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Se hizo un auto-kill. Saltar. No saltes. No puedo saltar, amigo, porque tengo que pagar la puta que me parió. No voy a saltar. Lo siento mucho, chiquita. Ok, 17. Cada vez estoy más cerca. ¡No! Está descuidado a tu novia por juegos. Pero si soy yo. Uy, no. Abrazarla, ignorarla. Es que, amigo, es que es una mala influencia, amigo. Me hace saltarme las clases. Me desconecta mis videojuegos. O sea, hazle caso. Ok, no la pierdas. Ok, ok. Abrazarla. Perdona. Milicrán, Milina. No, no, no. ¡Me rechazó! Todavía que me desconectas el juego, hija de tu ma... Ok, así te voy a ignorar yo. ¡Súperpoder! ¡No! Amigo, me hice un gigachat. ¿Qué carajo? Ahora sí soy todo un hombre. Todo un hombre que ve Instagram. ¡Puedo elegir cita! Ok. Michelle, 22. Es más grande que yo. No me gusta su ropa, lo siento. Paz. Alice. Ok, me agrada Alice. Me agrada Alice. ¿Por qué atrás está la novia de George? Ok, Alice me cae bien. Ok, Alice. Pero esta tiene cara de que le gusta salir de fiesta. Y yo prefiero quedarme en casa. ¿Qué hago? Ok, vamos con Alice. ¡Seguro sí! ¡Qué fácil es conseguir novia en este juego! Ok, 21 años. Amigo, yo tengo 24. ¿Qué va a hacer este pibe cuando tenga 24? A ver. Peligrán, Milina. ¡Peligrán, Milina! ¡Armana, Guy! ¡Armana, Guy! ¡Carafana! No, joyería. ¡Puta madre! ¿Qué quieres? ¡Siendo eso! Amigo, no, no. Por mí no te compraba ninguno. Cada quien tiene su dinero. Te va a comprar el más barato. ¡Branca! ¿Cómo que branca? ¡Tu carafana! Se enojó porque no le quería gastar la plata. ¿Pero cómo? ¿Qué te pasa? A ver, 22. ¡No! Me voy a tirar del quinto piso. ¿Quieres salir? No. Hola. Oye, oye, oye. Hola. No me quiere hablar la cara afana, hija de su pu... Por favor, responde. No, pero alto sí, boludo. Si no te quiere, lárgate. Solamente era una gold digger. Solamente quería tu dinero. Por favor, responde. Pierdete. Hay más pez en el mar. ¿Pero por qué tiras el teléfono, idiota? Pero solo borra la aplicación. Saltar. No, pero ¿qué? ¿Cómo te vas a tirar por una mujer, pendejo? Reconciliaste tampoco. Busca a alguien más, idiota. Trabaja en team. Más en tal gym. No voy a saltar. No soy boludo. A ver, 23. ¿Qué es acá? Sigues con la gold digger. La esana. Soy un pelele, boludo. Soy un pelele de mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué vida de mierda, boludo? ¿Quién tiene esta vida? Llorar. No, yo también lloraría. Pero soy hombre. Los hombres no lloran. ¿Sí? Masculinidad tóxica. Encontré trabajo. Mejor métete al gym. Bueno, no importa. Vuelvete youtuber. 25. Me salté mi edad. Qué increíble. ¿Qué traigo? ¿Un café? Hey. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. ¡Vaca! Limpiar el café de remato. ¡Golpearla! Escúchame. Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a escalar en esta compañía. Voy a ser el jefe. Y luego la voy a correr. Y la voy a golpear cuando la vaya a correr. Perdóneme, señorita. Nah, rama y luna. ¿Qué hija de puta? Te voy a demandar, culera. Este es maltrato laboral. ¿Tú qué celebras, idiota? 29. Ya vas a llegar a los 30. Hazlo con tu vida, por favor. ¿Un coche? No, los coches pierden el 30% de su valor. O otro coche. ¿Azul o blanco? Vamos por el blanco. El blanco está más fachero. Me encantan los blancos. ¿Qué carajo acabo de decir? A ver, ¿qué haces en tus 30 años? Hija de puta. ¡A tomar por culo! ¡Eso! ¡Rópete la pierna, hija de puta! Primera vez que tienes derecho a celebrar, pendejo. Oye, tú. ¿Qué quieres? La máquina de café está estropeada. ¿Puedes venir a arreglarla por mí a mi casa más tarde? Pues ya, ¿qué? A ver si me va a pagar esta vez, hija de puta. Le voy a robar la cafetera y todo lo que tiene, señora. ¡Qué vida de mierda! ¡Señora! ¡Ya quedó su mamada! ¿Ya terminaste? Genia. Me la estoy pasando un poco raro. ¿Te importaría darme un masaje de pierna? ¡Señora! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Señora! ¡Señora, por favor! ¡Oh! ¡Seguro, jefe! ¡Cuesta siete diamantes! ¡Nada más tengo cuatro! ¡No puede ser! Vamos a ver un anuncio por esto. No lo puedo creer. Ok, ya tengo los siete diamantes. ¿Seguro, jefe? Me acabo de gastar todos mis diamantes en esta edición de mierda. A ver qué tal sale. ¡Eh! 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 Si le decía que no, igual me iba a despedir. No, amigo, no. Yo la voy a denunciar, boludo. La voy a denunciar y voy a poner en una puta... ¿Qué necesito un abogado, boludo? 33 años. A ver, ¿qué hago con 33? ¡No! ¡Soy vagabundo! ¡Jaja! ¡Madre! ¡No mames! ¡Policía! Y yo con mi color de pie. ¡Ay, no! Es ilegal ser vagabundo, estar bajo arresto, tomar su arma. ¡No! ¡Ya me gasté los diamantes dándole un masaje a la otra perra! ¡Qué vida de mierda! ¡Ay! ¡Ay, no se te vaya a caer el cabón, pendejo! No se te... No, no, no. Recoger jabón con... No, continuar duchando. No. Ni en pedo recojo el jabón. Ni en pedo recojo el jabón. No, 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 no. Recoger eso era decir que, por favor, tomen mi virginidad, boludo. ¡Qué horror! Por ser vagabundo. Aquí hay gente que ha matado personas y yo por ser vagabundo. Debí de haberme quedado del iglesia. ¡Sí! ¡Me recordó! ¡Me recordó! ¡Sácame! ¡Ayúdalo, sí! ¡Y tú ayúdame a mí! ¡Ay, gracias! ¡Ah, la estoy mamadísimo! Mejor así, boludo. Me quedaba del otro lado. Me daban cuello. No, pendejo. Te llevaste un destornillador. Ok, a ver qué hago con el destornillador. ¡Guárdame este fierro! Ok. Te voy a sostener esto. Ok, chill. Easy. No es la primera vez que escapo de cárcel, parece ser. Y pensar que le dé un masaje de pies a mi jefa para este pinche final de mierda. Ok, escapé. ¡Cara fana! ¡No bailes aún! Oh, shit. No me digas. Izquierda o derecha. Oh, puta madre. ¿Cuál voy? Izquierda. La puerta. Me salió... Ok, salí al patio. ¿Y ahora qué? Ok. Ok, estoy en... Amigo, es que qué vida de mierda, boludo. ¡Escapé! ¡No! El mundo es un desierto. ¿Dónde estoy? No, me voy a morir aquí, boludo. No voy a llegar ni a los 100 años, yo creo. A ver, ¿dónde es tu casa? ¿Qué? ¡Carajo! 42 años. 42 años de mierda. A ver, cara fana, llegas a tu pueblo natal. ¿Qué vas a hacer acá? Ir a la casa de tus padres. Increíble. ¿Te imaginas que ya no es su casa? ¿Y entra a robar? Son mis... ¿Por qué mierda enterraron a mis papás en mi patio? Ir dentro. O ir, ir dentro. ¿Qué mierda está pasando? Esta ya no es mi casa. ¿Cómo te vas a sentarse en esto, casa? No mames, la chota. No, boludo. Otra vez no. ¿Qué? Amigo, me morí a los 42 porque volví a mi casa y me disparó. Ay, Dios. Qué vida de mierda. Ok, pero la verdad me la pasé muy bien jugando este juego. Así que si tú también dale like y apoya el video para que hagamos una segunda parte con 100 años. Y tomando mejores decisiones que esta mierda. Suscríbete. Y dime qué más te gustaría que hiciéramos en directo junto con los brothers. Hoy, hoy, hoy.